El que llegó al Costa, que llegó... Costa prácticamente estaba fuera del Atleti, tú fuiste el que le... Nosotros tenemos una linda historia con Costa, porque cuando llegamos con Diego, él estaba en el rayo, obviamente los compañeros eran amigos de él, porque había estado con él en el Atlético, cada vez que íbamos en el auto y la radio, alguno de ustedes, y daba gol de Costa, y los pibes decían, bien, yo digo, cómo me gritan un gol de rayo, y yo digo, rato. Bueno, empecé a hablar con él, cuando nos cruzamos con el rayo, vino con nosotros, y la verdad veníamos una temporada buena, habíamos ganado la Europa League, y teníamos a Salvio, Falcao y Miranda, que los tres nos habían dado un montón en ese primer inicio mío. Hablo con Costa, segundo día de entrenamiento en Los Ángeles, San Rafael, y le digo, Diego, mira, no te voy a tener en cuenta, porque los extranjeros míos son Salvio, este, este y este, pero de acá, hasta que te vayas, te vas a entrenar con nosotros como si fuese jugador nuestro. Empezó a entrenar. Se los comió. Me quería morir. Me quería morir, hacía gole de todos lados. Los corría todos, diagonale para acá, diagonale para allá, un animal, un animal. ¿Y qué le dijiste? Nada. Por suerte, en ese momento salimos beneficiados, porque el club hizo una buena venta, eso con Salvio, él empezó, y empezó. Pues tu dinero, ¿no? Y tú disimulaste, para darte importancia, dijiste, oye, mira, Diego, que ha quedado un hueco aquí. Y empezó que no jugaba, que en la cuenta, que no jugaba, no jugaba. Al principio jugaba Adrián, que Adrián era un fenómeno en ese momento con nosotros. Estaba pasando un momento extraordinario y jugaba Falcao. Y él, obviamente, la venía remando, empujando, trabajando, hasta que, bueno, nada. Un día, con el rayo, empezó a jugar. Y bueno, eso le dio. Le ha calmado el carácter, ¿no? También un poco. Quiero decir, a mí me gusta cuando está... Cabronado. Cuando está vivo. O sea, cuando está apagado, mala señal. Es que escucho...